La representante del campus de Huracán en Ciuna, Clorimar, Ciollán, Gard, Espinosa, fue electa por un jurado calificador integrado por jueces de las extensiones de Rosita, Bolanza, Guaslala y del campus de Ciuna, durante una jornada cultural realizada el pasado sábado en el Auditario Mamachella de Huracán en su campus universitario de Ciuna. Ahí se vivió un derroche de cultura, tradición y conocimientos ancestrales de nuestros pueblos que fueron recreados por cada una de las cuatro bellas concursantes a la corona de UNEM Huracán Las Minas. El evento cultural de la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua, de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, tiene por objetivo principal promover la cultura, el arte y la música de la Costa Caribe de Nicaragua y los valores éticos y morales que desde la universidad se vienen promulgando a las generaciones de estudiantes universitarios. Buenas noches, primero que nada agradecer a Dios, a mi padre y a toda la asociación que me apoyó. Es un honor, me siento muy orgullosa la verdad y pues mi padre y mi compañero y todos siempre confiaron de mí, desde un inicio y pues nada, aplausos y ganas. Y efectivamente hemos concluido esta jornada como recinto, verdad, pero todavía nos falta mucho más porque ahora se nos viene algo más grande, algo más fuerte que el decimo Congreso Estudiantil que estamos preparándonos desde mucho antes, pero nos faltaba, verdad, nosotros como recinto tener una reina. Ahora ya la tenemos, estamos preparando, estamos trabajando con los parámetros que se han enviado desde la Presidencia General de UNEM Huracán para continuar con esta actividad. La ganadora de este certamen representará a Huracán Las Minas en el Congreso de UNEM a realizarse en Bluefields en el mes de mayo del 2022. En Huracán, José Gart. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.